Bueno Lobos, estamos tomando un cafetín aquí Ya vamos para allá, para el primer partido Un poco aquí de tensión ya que llega la hora ya Y estamos como los toros ahí para embestir ¿Eh Rafael? A tope Seguro Venga, gracias por los mensajes de ánimo Sois muy majos todos Hasta luego Ya se siente Brasil En casa de tu papá Seguro Que haremos de los reyes Ya te va la primera papá Nos vamos a olvidar Yo voy, yo voy, yo voy Yo voy Yo voy Que llegó, te has venido Que nadie te vacuno Ya se va Me está llorando desde Italia Hasta luego Yo sé A ver si lo vas a ver Ya lo vas a traer Para la luna de Madrid Yéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias!